Catelli, el nombre que tiene la calidad, Catelli, las pastas mejores que gustan más Cuando usted vaya a comprar, pida Catelli, pida calidad Catelli tiene dos décadas ofreciendo la mejor calidad en espagueti, macarrones, coditos, fideos y toda la variedad de pastas italianas Catelli, Catelli, busca más, a Catelli lo conocen como el nombre que tiene, la calidad Al comprar pastas, pida Catelli, no diga más Cuando usted vaya a comprar, pida Catelli, pida calidad